Hola, hola amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Andrea. Como ustedes verán, me podrán encontrar bajo Andrea Ordolay. Si sos nuevo en este canal, acuérdate de suscribirte, de darle like a mis videos y compartirlos. En mi canal yo me enfoco en enseñarles a todos aquellos que necesitan ayuda en llenar formularios, ya sean de taxes, inmigratorios o del ITIN y cualquier otro formulario que se me presente. Yo siempre lo estoy poniendo en mi canal. Trato de siempre actualizar todos los formularios recientes. Así de que si te suscribiste, acuérdate de también darle un clic en la campana para que estés al tanto de los videos. La I-130 es la petición para aquel familiar que nosotros queremos pedir para que pueda venir a los Estados Unidos o pueda obtener un estatus migratorio en los Estados Unidos. Una de las preguntas que me llamó mucho la atención esta semana pasada es de que me preguntaban que si llenaban la petición I-130 fuera del país, fuera de Estados Unidos, en donde tenían que enviarlo. Muy buena pregunta porque no todos los ciudadanos o residentes permanentes están en los Estados Unidos, están en otros países y quieren llenar las peticiones desde ya sea Centroamérica, Suramérica. Y es por eso que quiero enfocarme en las direcciones. Si se fijan en la pantalla, estoy en la página de USCIS, USCIS.gov. Este link lo dejaré bajo este video. Y entonces aquí nos dice dónde presentar la solicitud. Y si se fijan, nos dicen que estas son las direcciones de presentación directa para el formulario I-130. En el lado izquierdo, en este lado de aquí, vemos de que dice si usted va a presentar su formulario en tal y tal estado, Alaska, Arizona, California, Colorado, Dakota, etc., etc. Usted lo va a enviar a esta dirección que dice localidad segura Lockbox de USCIS en Phoenix. Y les aparece la dirección si van a usar el USPS. Y también les enseña la dirección en caso de que ustedes vayan a usar FedEx, UPS o DHL. Si nos vamos más abajito, nos dice el resto de los lugares. Por ejemplo, Alabama, Arkansas, Carolina del Norte, el sur, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, etc. Y al lado derecho, igualmente nos dice la dirección si vamos a usar el USPS, que es el correo básico. O si vamos a usar el correo de FedEx, UPS o DHL. Más abajo, nos aparece que si es que estamos fuera de los Estados Unidos, en donde lo vamos a presentar, a donde lo vamos a enviar. Y aquí nos dice si vamos a usar el correo regular X país en donde estemos, lo vamos a enviar a esta dirección. Si vamos a usar FedEx, UPS o DHL, lo vamos a mandar a esta dirección que está aquí. Más abajo, también nos dice si va a presentar el formulario 130 con la I485 y vive en los Estados Unidos. Les aparece la dirección también aquí. Aquí nos dice si usted reside fuera de los Estados Unidos donde USCIS tiene una oficina internacional, puede presentar su solicitud en las instalaciones de USCIS Dallas Lockbox o en la oficina internacional de USCIS en el país en el que usted reside. Si reside fuera de los Estados Unidos donde USCIS no tiene una oficina internacional, puede presentar su solicitud en USCIS Dallas Lockbox. Solo puede presentar una solicitud en una embajada o consulado de los Estados Unidos que tenga jurisdicción sobre el área donde vive, si existen circunstancias excepciones. Y el director de la oficina local de USCIS con jurisdicción sobre esa ubicación determina que la embajada o el consulado de los Estados Unidos pueden aceptar y juzgar el caso. Y ya después abajo nos dice que hay una lista de oficinas internacionales del USCIS y nos vamos para allá. Y aquí, otra vez estos links se los puede dejar bajo este video. Entonces, oficinas internacionales de inmigración. Aquí nos da un anuncio que USCIS planifica cerrar 13 oficinas internacionales entre hoy y agosto 2020. Los primeros cierres de oficinas serán los de las oficinas de Seúl, Corea del Sur y Monterrey, México a finales de septiembre. Por favor, vea nuestro comunicado de prensa para más información. Nos aparece aquí Latinoamérica, Canadá, el Caribe, México. Entonces, digamos que es en Guatemala. La oficina local del USCIS es en la ciudad de Guatemala. Y nos dice el horario de atención al público. La oficina está cerrada durante los días festivos. Citas. Usted debe de hacer una cita. O sea que si es en Guatemala, hay que hacer una cita para presentar el formulario. Y nos dice también la información sobre pago de tarifas. Si tenemos que pagar una tarifa, el formulario, vamos a ver tarifa del formulario I7-I31A en línea. Para todas las demás solicitudes y prestaciones que presenta esta oficina, debe pagar las tarifas con el cajero de sección de consular de la embajada estadounidense. Con dólares estadounidenses que sale su tarjeta de crédito únicamente. Vamos a ver el de México, oficina local de Ciudad Juárez. Si nos fijamos, dice que está cerrada. Entonces no, esta no, ya no. Después nos dice esta México, oficina local de Ciudad de México. Aquí nos dice el horario de 8 a.m. a 12 p.m. Las citas, debe hacerse cita también por línea. Y lo mismo con el pago, igual que Guatemala. Vamos a ver El Salvador. El Salvador, vamos a ver el horario. Notice de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Citas, usted debe de programar la cita. Igualmente hay que programar la cita. Y el pago con El Salvador, dice, con dólares estadounidenses o tarjeta de crédito. ¿Ok? Y pues de ahí, ahí están todos los países. Para nosotros los latinoamericanos, para asiáticos, el Pacífico, Europa. Entonces, sí, esta es una de las informaciones muy importantes. Es que, aparte de que esta persona me lo preguntó, yo me puse a pensar. Porque el ejemplo que les puedo dar es que, imagínense, yo ciudadana, estando fuera del país. Y quería, digamos, un ejemplo, peticionar a mi mamá o mi papá. Pero como no estoy en los Estados Unidos, ¿en dónde lo envío? Entonces, digamos que si hubiera llenado la I-130, hubiera hecho cita con la embajada en Guatemala. Y hubiera llevado una tarjeta de crédito para pagar. ¿Ok? Bueno, pues si tienen alguna otra pregunta, no duden en hacerla. Acuérdense de darle like, suscribirse. En estos momentos he creado una página en donde quiero reunirme como en un grupo de todos los que necesitan ayuda. He tenido muchas preguntas de muchas personas. Y a veces, usando varias páginas, me confunde. Entonces, creé una página solamente en donde yo puedo ayudarles y asistirles individualmente a ustedes. Sí, nada más vayan bajo este video y ustedes ven el link, se informan. Y si tienen preguntas, me dejan saber. Ok, como siempre, cuídense positivos y siguiendo para adelante. Chao. Chao.